Hoy quiero hablaros de un libro de Luis García Montero que se titula Prometeo que ha salido hace poco en el mes de marzo de 2022 en Alfaguara. Por ahora es el último libro de Luis García Montero en lo que ocurre que en los próximos días o las próximas semanas va a salir un poemario que se titula Un año y tres meses que está dedicado al periodo de enfermedad y de muerte de Almudena Grandes de su mujer. Prometeo es un libro misceláneo, es un libro original porque es una obra de teatro básicamente, es la primera obra de teatro de García Montero pero además tiene una serie de ensayos donde quiere explicar la actualidad de esta obra e intercala bastantes poemas de los suyos. En general es una reflexión sobre el mundo actual, es una reflexión sobre conceptos como el de libertad, como el de justicia, como el de solidaridad, como el de identidad de la propia persona. Retoma un mito clásico que es el mito de Prometeo encadenado pero como digo lo actualiza y sabemos que Prometeo era un dios que se rebeló a Zeus, contra Zeus porque entregó el fuego a los humanos, a la humanidad para salvarla y aquello entre otras cosas pues provocó la furia de Zeus y provocó que fuese Prometeo perseguido siempre por el padre de los dioses. Aquí también tenemos un episodio de amor que está prohibido por los dioses y bueno pues es un libro muy recomendable como digo no sólo por la obra de teatro que es el momento central sino también por los distintos ensayos que acompañan esta obra. Quien no conozca a Luis García Montero pues puede aquí tiene una gran oportunidad para empezar a leer a un gran autor. Gracias. 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 Gracias.